Música 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 Pero no estás temblando, se juega tu Dios, que es tu alegría, Señor, que es tu alegría. Que es tu alegría, 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 que es tu alegría. Que es tu alegría, 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 que es tu alegría. Yo creí nada por siempre, yo estoy fuerte y bendecuado Yo creí nada por siempre, yo estoy fuerte y bendecuado Eres el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Eres el sol de los enemigos Nuestro controlador Te vas a hacer para caminar Eres el infinito Dios, el infinito Dios Tú no desmayas, nunca fallas Eres el infinito Dios, el infinito Dios Nuestro controlador Te vas a hacer para caminar Y nos Hashan Que te vas a hacer para caminar ¡Gracias!